Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche, venga Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche, venga Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos con Kilcari 7, vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche Vamos a darle un aplauso a los reyes de esta noche ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Para despedir a los Reyes del Carnaval Chetumal 2023! ¡A ver, chamaco, fuerte las palmas de esta noche! ¡Gracias! ¡Vamos a despedirlos por su excelente participación en este Carnaval Chetumal 2023! Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque está con nosotros la Orquesta de la Policía Estatal.